El grupo de alegría En la selva del amor no queda ningún león Calla fue la seducida Que la encienda de pasión ya no queda ni un león Que se atreva a perseguirla En la selva del amor ya no encuentra un rey león Que pretende enamorarla Que la llene de placeres que la haga enloquecer Y con él quiera llevarla Y como una leona sola anda buscando un león Que le rompa el corazón que se lo llene de amor Y que le mueva la cola Y como una leona sola anda buscando un león Que le rompa el corazón que se lo llene de amor Y que le mueva la cola Ponerle ritmo a tu vida Poner el grupo de alegría Para Rosita La reina de las leonas En la selva del amor no queda ningún león Calla fue la seducida Que la encienda de pasión ya no queda ni un león Que se atreva a perseguirla En la selva del amor ya no encuentra un rey león Que pretende enamorarla Que la llene de placeres que la haga enloquecer Y con él quiera llevarla Y como una leona sola anda buscando un león Que le rompa el corazón que se lo llene de amor Y que le mueva la cola Y como una leona sola anda buscando un león Que le rompa el corazón que se lo llene de amor Y que le mueva la cola Y como una leona sola anda buscando un león Que le rompa el corazón que se lo llene de amor Y que le mueva la cola Y como una leona sola anda buscando un león Que le rompa el corazón que se lo llene de amor Y que le mueva la cola